Danos hoy nuestro pan de cada día. Es la petición del Padre Nuestro que hoy nos toca. Tras la invocación introductoria, Padre Nuestro, que estás en el cielo, y tras tres peticiones teologales, ¿recordáis? Las tres peticiones que llamamos teologales eran santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Tras esas peticiones que llamábamos teologales, ahora vienen como cuatro peticiones más, digamos, morales o humanas. Danos el pan, perdónanos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Las siete peticiones se dividen así, como las tres primeras más teologales y las otras cuatro que hoy empezamos la primera, son como más, digamos, ligadas a nuestras necesidades morales. La oración de Jesús, en este momento, adquiere como otro tono, que se asemeja más a la oración de un mendigo. Un mendigo es muy consciente de que todo lo necesita, todo lo tiene que pedir. Es mendigo de la gracia de Dios. Nos podemos sentir en una composición del lugar, como si nos viésemos representados por aquellas multitudes que rodeaban a Jesús, pidiéndole todo tipo de gracia. Le pedían la salud, le pedían el perdón de los pecados, la liberación del maligno, el alimento. Así también nosotros lo hacemos. Y por eso vamos a hablar de danos hoy nuestro pan de cada día, ¿de acuerdo? Pero este punto de partida, que parece muy obvio para las almas humildes, eso de que ante Dios somos mendigos y todo lo necesitamos y tenemos que pedirlo, esto que parece tan obvio, sin embargo, tiene una dificultad notable para los hijos de la modernidad. Me refiero a lo siguiente, a que en el mundo antiguo se entendía que todos los dones brotan directamente de la mano de Dios, ¿no? Como si Dios fuese la causa inmediata de todo lo que acontece. Y por ejemplo, pues llovía y el hombre religioso del mediovo decía, Dios me envía el agua. Y llegaba la cosecha, entonces dice, Dios me da de comer. Y había una desgracia. Entonces decía, Dios me envía una prueba o un castigo. Era, pues digamos, una visión de la vida del hombre antiguo que se veía como interpretaba todo como directamente, inmediatamente referido a Dios. De hecho, por ejemplo, en nuestro calendario litúrgico celebramos el 5 de octubre las temporas de acción de gracias y de petición, coincidiendo con las cosechas, ¿no? para dar gracias por las cosechas que Dios nos ha dado. Pero en la modernidad se toma conciencia de que existen leyes biológicas naturales. En la era industrial el hombre transforma las materias primas que Dios ha dado, pero él es el que es el obrador, es el transformador. Por otra parte, el hombre también él va buscando fórmulas de protegerse frente a las desgracias. Por ejemplo, asegura las cosechas para que en caso de que una cosecha se pierda, se pierda, pues este asegurado, ¿no? y para quien vive superficialmente, para quien está instalado en lo inmediato, le puede parecer que toda esta modernidad confirma una mentalidad en la que el hombre ya no necesita de Dios como antes, ¿sabes? Uno podía sacar esa consecuencia si vives superficialmente. Claro, yo ya no necesito de Dios y si tengo seguro. Si, ¿para qué voy a pedirle que me bendiga la cosecha? Total, está asegurada si tengo seguridad social y entonces le parece que ya, como que ya no necesita de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a pedir danos el pan de cada día como dice el Padre Nuestro? Eso pedían los de antes. Para el hombre moderno puede parecer ridículo, ¿no? Pedirle a Dios algo cuando el progreso parece haber demostrado la capacidad que tiene el hombre de conquistar la creación. Obviamente, detrás de esta falsa percepción de quien piensa que no necesita de Dios se esconde la falta de conciencia de distinguir las cosas, ¿no? Pues existen causas segundas que son las leyes naturales pero hay una causa primera, última que es Dios que es el que ha puesto las causas naturales por supuesto que cuando llueve no es porque Dios esté regando por supuesto ya sabemos que hay una serie de causas naturales que son las que han formado la lluvia ya, pero detrás de las causas segundas hay una causa primera última que es el que ha creado las leyes naturales claro además de que no debemos no tenemos que olvidar que Dios nos ha dado la capacidad de transformar y de dominar el mundo de dominar la tierra es más nos dio el mandato de dominar la tierra de transformarla hemos recibido de Dios los talentos para transformar el mundo aunque luego existe el riesgo de que te crees que esos talentos son tuyos Dios nos ha llamado a colaborar con él en la transformación del mundo por eso esta pérdida de conciencia de Dios como fuente de todos los bienes conlleva consecuencias graves de hecho casi nos incapacita para pedir danos el pan de cada día tiene consecuencias graves la primera desaparece en la conciencia o el sentimiento de gratitud gracias por por este día gracias por este pan que como gracias por esta cosa y ya te parece que todo todo es lo has conseguido por ti mismo que todo viene viene dado desaparece la gratitud la vida se torna en una especie de competición de capacidades cada uno según su capacidad alcanza más cosas o menos cosas no hay lugar para la gratuidad o para la misericordia pero se olvida lo sustancial y lo sustancial es que la vida la vida la vida es un milagro y existimos porque hemos sido amados incondicionalmente nadie se ha dado la vida a sí mismo la vida es un don lo que sostiene el mundo no son mis capacidades sino la gratuidad de que he sido amado el todo es don todo es gracia que tengo yo que no haya recibido uno tiene que tomar conciencia de eso que tengo yo que no haya recibido la sagrada escritura nos enseña a integrar dos cosas la conciencia de que todo es don de Dios y al mismo tiempo que el hombre tiene que esforzarse en hacer las cosas como causa segunda que es por ejemplo dice dos la segunda carta de los tesalonicenses 3.10 el que no trabaje que no coma o sea que ojo con pedir dame el pan de cada día ya pero trabaja me explico a ver vamos a explicar hoy la petición de dame el pan pero te dice la segunda carta de los tesalonicenses bien pero que el que no trabaje que no coma que no tenga la cara de pedir el pan no trabaja pero al mismo tiempo también el salmo 126 dice si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde que comáis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen o sea que las dos cosas son verdad la sagrada escritura nos educa a entender que todo es un don de dios pero al mismo tiempo nos educa a que seamos responsables trabajando y colaborando por eso san benito dio luz a que el lema ora et labora las dos cosas orad como si todo dependiese de dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros dice el catecismo después de realizado nuestro trabajo el alimento continúa siendo un don de dios las dos cosas son verdad tú trabajas ¿no? madrugas te esfuerzas pero después de haberte esforzado el alimento los dones siguen siendo un don de dios no porque tú hayas trabajado dejan de ser un don de dios por lo tanto es bueno pedirlo es bueno darle gracias y en este sentido bendecimos la mesa por ejemplo de la familia la familia bendice la mesa y esos alimentos que comemos nos han costado un sudor pero los bendecimos como dones de dios por lo tanto pedir el pan nos recuerda que somos criaturas que nuestro ser es recibido que tenemos una fragilidad que nos constituye que lo propio del ser humano es ser un bendigo un bendigo por lo que no podemos asegurarnos nosotros mismos todo lo que necesitamos y seguimos pidiendo la petición de danos el pan nos ayuda a entrar en humildad y confianza humildad y confianza humildad por saber que yo no dependo solo de mí mismo dependo de dios eso me hace humilde y en segundo lugar confianza soy consciente de que dios se interesa por nosotros a dios le importamos dios nos quiere él tiene un cuidado amoroso providencial hacia nosotros el catecismo dice con una precisión maravillosa en el sermón de la montaña jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro padre no nos impone ninguna pasividad sino quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación no te dice que seas pasivo no no tú trabaja pero cuando tú a dios le pides las cosas sabes que en última instancia estás en manos de dios por lo tanto eso te libera de el agobio de pensarte que la vida depende solo de ti mismo y por cierto permitidme un pequeño excursus que importante es que en la iglesia también existan existan algunos carismas que hayan optado por vivir de la providencia directamente y han dicho pues yo no quiero tener ayudas oficiales quiero vivir de la providencia si me lo dan me lo dan y si no no lo tengo que en la iglesia existan esos carismas de los que viven de la providencia nos hacen un bien a todos porque nos recuerdan nos recuerdan que los que tenemos seguridad social la seguridad social no deja de ser también otra forma más por la que dios te ayuda y esas personas que han renunciado no pues a tener medios humanos sino que viven de la providencia existen órdenes religiosas que han hecho esa opción de vivir de la providencia y no aceptar ayudas oficiales etcétera son como un faro encendido que nos recuerdan a todo el resto que todos vivimos de la providencia tanto como ellos solo que ellos se dan cuenta y nosotros nos cuesta porque como tenemos los medios humanos nos pensamos que ya no vienen de dios los dones de esta forma estos carismas que existen en la iglesia nos llevan a entender la expresión evangélica buscad primero el reino de dios y lo demás se os dará por añadidura bien vamos adelante y vamos a hacer como una explicación de cada una de las expresiones de esta petición de hoy danos hoy el pan de cada día danos que significa este danos dice el catecismo es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre es hermoso verle a un hijo que va papá dame esto sabe sabe pues adelante su padre y es lo que le sale un niño pequeño todo lo pide a sus padres Lucas 11 9 12 dice pues yo os digo vosotros pedís y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre que padre entre vosotros si un hijo le pide un pez le dará una serpiente en lugar del pez o si le pide un huevo le dará un escorpión es decir que Jesús nos enseña que esa petición danos glorifica a nuestro padre porque porque sabemos que es bueno y por eso nos atrevemos a pedirle tú no te atreverías a decirle eso a alguien del que no te fías es sabemos que su bondad está por encima de toda duda y por eso acudes con esa confianza nos atrevemos a pedir así solemos nos atrevemos a decir así introducimos el padre nuestro pues por comer así de bueno pues allá que voy yo como un niño delante de sus padres o sea que pedir así es en el fondo subrayar la bondad de Dios me fío de él y como es bueno sé que sé que me va a atender sé que sé que me voy a sentir escuchado ahora no solo dice danos no dice dame dice danos el catecismo nos recuerda que la alianza de Dios se realizó con un pueblo no con individuos Dios hizo alianza con el pueblo de Israel hace alianza con la iglesia y a través de ella con la humanidad es danos no es dame nosotros somos de él y él es de nosotros para nosotros por lo tanto ese nosotros ese danos reconoce a Dios como el padre de todos los hombres y nosotros le pedimos en solidaridad por todas por todos los sufrimientos y las necesidades del mundo cada vez que nos presentamos delante de Dios diciendo que hay de lo mío que hay de lo mío el Señor te dice ¿dónde están tus hermanos? es así no cabe una relación ahora Señor no te distraigas con los demás que estoy contigo no cabe no cabe tal cosa nosotros hablamos con Dios en primera persona del plural danos no decimos dame nos dirigimos a Dios en primera persona del plural y dice danos nuestro pan la palabra pan expresa de forma emblemática todo lo que necesitamos para vivir como hombres pedimos el pan pero es obvio que la palabra pan también podría haber dado el agua lo explico o sea la petición del Padre Nuestro ha elegido una palabra pan podría haber sido otras el agua fíjate el aire fíjate la palabra pan aquí podemos decir que significa todo aquello que necesitamos para vivir como hombres estamos llenos de necesidades nos damos el pan es dame la vida estoy enfermo te pido la salud en el Padre Nuestro por ejemplo no se pide ningún sitio la salud si se pide cuando dice danos el pan porque el pan la palabra pan se refiere a todo lo necesario para la vida incluida la salud un puesto de trabajo por eso hay muchas necesidades que alguno puede pensar esas no están en el Padre Nuestro si, si están porque la petición dame el pan incluye todo el resto de las necesidades que tenemos pero fijémonos primero también en el sentido literal de la palabra pan alimento también hay que fijarse en eso aunque la palabra pan es mucho más amplia es salud es vivienda trabajo digno pero fijémonos primero en el sentido de la palabra pan de alimento porque dice el punto 2831 del Catecismo pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición el drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana esta petición del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final dice a ver primero entendamos esta petición en el sentido más literal de la palabra porque es un gran escándalo es un gran escándalo que exista el hambre en el mundo es un gran escándalo y cuando y cuando decimos danos nuestro pan en el fondo pedir va ligado a compartir pedir y repartir está ligado por la fuerza del amor danos danos el pan si nos lo das a todos luego es responsabilidad nuestra compartirlo luego esta petición del Padre nuestro conlleva una responsabilidad de reparto porque lo hemos pedido para todos no lo he pedido para mí luego pedir es también un compromiso de compartir la responsabilidad tan grande que ello conlleva está enfatizada dice ahí por la parábola del pobre Lázaro acordaros la palabra del pobre Lázaro dice aquel rico banqueteaba y no le daba ni las migajas de la mesa que sobraban aquel pobre Lázaro y es un escándalo un escándalo que tiene consecuencias eternas por toda la eternidad acordaros de aquellas palabras del juicio final tuve hambre y no me disteis de comer pero Señor cuando hicimos tal cosa cada vez que no lo hicisteis con uno de estos a mí también me lo estabais o no me lo estabais haciendo por lo tanto el término pan significa todas las necesidades pero de una manera muy especial obviamente bueno pues acabamos de celebrar la campaña contra el hambre acabamos de celebrarla recientemente la de manos unidas bien pero el término pan tiene otras acepciones más amplias más amplias de hecho dice Mateo 4.4 no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la iglesia ha puesto en práctica esta expresión de Jesús al entender el pan en una triple dimensión cuando la iglesia reparte el pan en el fondo lo hace en tres en tres tipos de panes tres el pan de trigo el pan de la cultura y el pan de la eucaristía tres son los panes que configuran ese pan que pedimos a Dios el pan de trigo es decir las necesidades más materiales que necesitamos todos pero también el pan de la cultura que es importantísimo la educación la educación de las personas eso es darle el pan a alguien educarle y el pan de la eucaristía por eso podríamos hablar de que ese pan en su integridad tiene esas tres dimensiones y fijaros que la iglesia en su acción pues se ha se ha centrado en esas tres finalidades que grandes esfuerzos ha hecho la iglesia en las ayudas materiales a los necesitados y el gran esfuerzo de la iglesia en la educación todos los colegios y toda la educación y el gran esfuerzo de la iglesia en la predicación de la palabra y de la eucaristía el pan de trigo el pan de la cultura y el pan de la eucaristía dice el catecismo el sentido específicamente cristiano de esta petición de esta cuarta petición danos el pan se refiere al pan de vida es el sentido superior danos el pan en el sentido superior es danos el pan de la eucaristía la palabra de dios que se tiene que acoger en la fe el cuerpo de cristo recibido en la eucaristía también la palabra de dios es pan la palabra de dios es pan y el cuerpo de cristo es el pan vivo bajado del cielo no en vano esto que digo esto que decimos que la eucaristía es la expresión máxima de esta petición danos el pan no en vano la oración del padre nuestro la santa misa se reza introduciendo los ritos preparatorios para comulgar en el momento que comienza el padre nuestro ya nos preparamos para comulgar si os fijáis se ha hecho la consagración se reza el padre nuestro y el padre nuestro introduce la preparación para comulgar porque le decimos danos el pan y ya nos preparamos para comulgar y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es fácil que muchas personas en esta petición de danos el pan de cada día se queden en la primera dimensión el pan material las necesidades materiales por ejemplo pues a veces existe el riesgo como el papa tantas veces dice de convertir la iglesia en una ONG a ver la iglesia no es una ONG entonces Jesús mismo se lamenta de esto por ejemplo en el capítulo sexto de San Juan dice Jesús les contestó en verdad os digo me buscáis no porque habéis visto signos sino porque comisteis pan hasta saciaros trabajad no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna o sea que Jesús también dice no te quedes solo con el pan de trigo que hay un pan superior Jesús Jesús en eso educa hay una educación progresiva para la espiritualización del término pan sin desencarnarlo por otra parte sin desligarlo de los otros aspectos porque obviamente también dice la carta de Santiago si un hermano o una hermana andan desnudos faltos de alimento diario y tú pues les dices no pues hice en paz y que Dios os bendiga pues obviamente no estás no estás verdaderamente respondiendo a la misericordia de Dios que es capaz de atender las necesidades más básicas de todas las personas pero es verdad que al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de no reducir ese concepto de pan a las dimensiones más básicas y materiales sino tener esa conciencia de que en el fondo nuestras necesidades más materiales más perentorias en el fondo son como un adelanto son un signo de nuestra necesidad de Dios necesitamos de Dios las necesidades las necesidades perentorias se nos hacen más visibles pero en última instancia tenemos hambre y sed de Dios hambre y sed de Dios un paso más fijaros que la petición la petición es danos hoy nuestro pan de cada día hemos hablado del danos del nuestro pan que no es mi pan es nuestro pan y que significa eso de hoy y cada día que significa eso de esas dos expresiones que parecen como redundantes danos hoy el pan de cada día por una parte significan que el encuentro con Dios acontece en el hoy no en el ayer o en el mañana nuestro tiempo el tiempo del cristiano es el tiempo presente la importancia de centrar la espiritualidad no en el pasado o en el futuro sino en el hoy solo por hoy vivir en la presencia de Dios cuando uno vive en el pasado o vive pensando en el futuro tiene el riesgo de tener una espiritualidad descentrada eso por una parte pero por otra parte esto de que decimos danos el pan de cada día es como subrayar que la dependencia nuestra dependencia de Dios es constante no hoy sí mañana no no me acuerdo de Dios cuando oigo tronar y luego me olvido de él que eso también ocurre ocurre cuando estoy con la soga al cuello me acuerdo y luego cuando de repente tengo que vivimos a veces una vida espiritual como si necesitásemos de Dios por momentos dependiendo de nuestro estado de ánimo yo que sé no cada día cada día hay un texto muy sugerente para entender esto del pan de cada día que igual supongo que que no habréis no os habéis percatado de él que está en torno al episodio del maná en el desierto que recibía el pueblo cuando estaban cuando estaban camino hacia la tierra prometida está en el capítulo 16 del éxodo y fijaros qué detalle esto manda el señor que cada uno recoja lo que necesite para comer una ración por cabeza cada uno recogerá según el número de personas que vivan en su tienda así lo hicieron los hijos de Israel unos recogieron más y otros menos y al pasar la ración no sobraba al que había recogido más ni faltaba al que había recogido menos cada uno había recogido lo que necesitaba Moisés les dijo que nadie guarde para mañana más no le hicieron caso a Moisés sino que algunos guardaron para el día siguiente pero salieron gusanos que lo echaron a perder Moisés se enfadó con ellos no os he dicho que cojáis el pan de cada día es curioso este texto coged el maná de cada día y al que pretendía guardarlo para el día siguiente se le estropeaba bueno es curioso el texto y es como una manera de recordar el de decir Dios me va a cuidar cada día y mañana pues me seguirá cuidando y pasado me seguirá cuidando porque a veces uno piensa y si soy generoso y me desprendo de esto mañana pues mañana Dios te seguirá cuidando ¿qué te crees? cada día Dios nos cuida por eso también ese cada día danos hoy nuestro pan de cada día es el de decir a ver yo estoy en manos de Dios y mañana pasará lo mismo y pasado y al siguiente porque a veces pretendemos pretendemos tenerlo todo controladito todo controlado para sentirnos seguros pero que seguros yo cuelgo de la providencia y ya está estoy colgado de la providencia que más seguridad quiero que esa y por supuesto por supuesto cuando se dice cada día es porque cada día celebramos la Eucaristía señores la Iglesia celebra la Eucaristía cada día la celebra el día del Señor que es el domingo el día es domini todos los domingos celebramos la Eucaristía llevamos celebrando esa Eucaristía cada día desde hace dos mil años desde que Jesucristo dijo haced esto en memoria mía ese cada día también se refiere a la Eucaristía dominicalmente porque es el día que representa toda la semana e incluso diariamente ¿no? San Agustín dice que la Eucaristía es nuestro pan cotidiano y añade que este pan cotidiano se encuentra también en las lecturas que oís cada día en la Iglesia eso dice San Agustín dice tú en esas lecturas que se proclaman en la Eucaristía estás recibiendo el pan que necesitas el pan igual que si se nos cayese un trozo de pan del pan consagrado al suelo inmediatamente lo recogemos ¿no? pues es que igual se nos caen muchas palabras de Dios y no las recibimos y no tenemos cuidado de de acogerlas con el mismo cuidado que cogemos las partículas del pan consagrado también estamos llamados a recoger los versículos de la Palabra de Dios que se nos ofrecen ¿no? el pan de cada día y por último pero no menos importante ¿no? dice también la tradición y especialmente San Agustín dice el pan de cada día es también el Espíritu Santo es también el Espíritu Santo y fijaros vayamos a un texto que seguro que lo hemos escuchado muchas veces pero igual nos ha faltado un poco esta interpretación allí en el Evangelio de Lucas 11 cuando dice ¿no? y si un padre ¿qué padre hay que cuando el hijo le pide pan le va a dar una piedra ¿no? dice si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más el padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden pero curiosamente dice parece que tenía que decir cuánto más si tú eres capaz de dar cosas buenas a tus hijos pues cuánto más el padre dará esas cosas buenas que está pidiendo ¿no? pero dice el Espíritu Santo parece que da un salto ahí ¿no? da un salto y es que esto nos viene a recordar ¿no? que Dios a veces no únicamente nos da lo que le hemos pedido sino mucho más de lo que le hemos pedido nos da lo que necesitamos de hecho nosotros a nuestros hijos no siempre les hemos dado lo que nos han pedido les hemos dado lo que han necesitado que no siempre coincide la cosa entonces este aspecto es importante al final Dios te da el Espíritu Santo pongo un ejemplo cuando los mártires o los que estaban en peligro de muerte ¿no? los que ahora mismo están siendo perseguidos y me estoy acordando mucho de este obispo de Nicaragua hemos ido a Orlando Álvarez que está en la prisión que le han condenado a 26 años de prisión que está ahí en la cárcel a ver él habrá rezado el Padre Nuestro muchas veces ¿no? la habrá rezado con fuerza habrá dicho Señor dame el pan que es dame la libertad ¿no? dame lo que necesito y el Señor no le ha escuchado sí el Señor le ha escuchado le ha dado el Espíritu Santo y a los mártires que igual le pidieron al Señor Señor dame protégeme sí le dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo fue el que le permitió dar la vida o sea que el fondo el pan de cada día es el Espíritu Santo que pedimos en el que Dios es capaz de darnos por encima de lo que le estábamos pidiendo ¿no? tú igual vas a continuar en la cárcel pero vas a tener pero vas a tener el Espíritu Santo de vivir esa prueba con paz y alegría y participando del misterio de Cristo y haciendo de esa prueba un momento de fecundidad muy grande para el bien de la iglesia o fíjate lo que les pasa a los mártires ¿no? por eso al final al final la petición por el pan es la petición por el Espíritu Santo esto esto es lo que nos viene a recordar San Pablo cuando dice del mismo modo el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene dice San Pablo eso nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables es impresionante esta expresión por eso podríamos decir que pedir el pan es pedir lo esencial lo que sea más importante Señor lo que más necesito yo de hecho tengo la costumbre os lo comparto de muchas veces pedirle mi oración Señor concédeme pedirte lo que tú quieres darme claro concédeme pedirte lo que tú quieres darme lo que sea verdaderamente necesario lo más necesario para mi vida porque muchas veces suele ocurrir que uno piensa que tiene determinadas necesidades y no es que no las tenga es que tiene otras mucho más importantes de las que no se da cuenta de las que no se da cuenta por lo tanto esta es también una petición de la esencialidad que Dios nos dé la gracia de pedir lo esencial lo esencial ¿eh? de pedir la pobreza evangélica de pedir que Dios que Dios lo sea todo en nuestra vida que Él llene y colme y colme nuestros corazones tal es esta petición la petición que estamos aquí formulando danos hoy nuestro pan de cada día si os parece nos vamos a poner en pie y rezamos todos esta oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén bueno